Desde 1996, IRB.com se ha comprometido a enriquecer las vidas de las personas que toca y ahora queremos enriquecer su vida aún más. Bienvenido a Recompensas IRB. Recompensas IRB es una oportunidad de obtener descuentos adicionales, productos gratis o incluso dinero en efectivo, mientras que introduzca a otras personas a IRB. Así es como funciona. 1. Obtenga su código de referencia. Cada cliente tiene un código de referencia único. Encuentre el suyo dentro de su cuenta de recompensas con IRB. 2. Recomiende a IRB y empiece a compartir su código con sus amigos y familiares a través de los medios de comunicación, como correo electrónico, mensajes de texto, blogs y medios sociales. 3. Ahorre recompensas. 4. Cuando un nuevo cliente use su código en el carrito de compras por primera vez, el cliente recibirá $10 de descuento en su pedido de $40 o más, o $5 en órdenes más chicas. 5. Adicionalmente, recibirá usted el 4% de esa orden y pedidos hechos durante ese mismo año. 6. Alto. Las recompensas no paran allí. Sus amigos ahora pueden introducir a sus amigos a IRB.com al compartir su código único. Esto creará una nueva generación de las recompensas, que le daría a usted el 3% de esas referencias. Y cuando esos amigos refieran a otros amigos, usted ganará el 2% de recompensas. Y finalmente, los amigos de ellos le darán a usted 1% de recompensas. 6. Descuentos extra, productos gratis y dinero de regreso, las recompensas son infinitas. Aquí es lo que algunos clientes han dicho de Recompensas IRB. Yo hice $8,000 el mes pasado con el programa de recompensas de IRB.com. Este cliente ha dicho, Yo no he pagado por ninguna de mis órdenes propias en el último año y compro un montón. Y otro cliente ha dicho, Yo he ganado un promedio de más de $400 dólares cada mes por las referencias que hice hace dos años. IRB.com, productos naturales y más. IRB.com IRB.com Gracias.